Este programa es presentado por PBL Cargo Tu entrega segura Casa Design Furniture Irenco Auto Sales Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral JH Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendal, Doral y Weston ¡Ay, Dios mío! Vamos a limpiar la energía Hoy es viernes Viernes 31 de marzo Despedimos con este programa El mes Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Claro que sí Muchísimas gracias a todas las personas Que estuvieron con nosotros presentes En el aniversario de EBTV A ustedes que están en la pantalla todos los días Y a marzo que nos trajo muchas cosas buenas Así es, agradecerle a todos ustedes Siempre estar en la sintonía de nuestra programación en EBTV Pero también recuerde Si quiere estar bien informado Nuestra página web www.ebtv.online Donde hay noticias Segundo, segundo, minuto, minuto Hora, hora De lo que ocurre en Venezuela y en el mundo Y todo eso con la comodidad De donde quiera que estés Que está EBTV Está también la aplicación Ya lo sabes Así es Bueno, tú sabes Gabriela Que está ocurriendo esta cacería de brujas En Venezuela Ya todo el mundo está contra todo el mundo En el régimen Buscan a unos Meten a presos a otros Hacen un show con otros Le ponen braguita de naranja a unos Salen los videos de Dubái Salen los videos del oro O sea, ahora es Todos contra todos Pero vino Nicolás Maduro Y dijo que se arre... No, no voy a decir la palabra No, 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 no No voy a ensuciar mi lenguaje Pero él dijo que se... Se molestó, se enojó Estaba sorprendido Lo agarraron fuera Él nunca se lo vio venir ¿Cuántos años tiene el régimen en el poder? Bueno, pero no sé Él se dio cuenta ahora ¿Y él se dio cuenta ahora? En todo caso Mejor tarde que nunca Bueno, yo no sé Yo lo que te puedo decir Es que vienen a cortar cabecitas Vamos a ver el video Y analizamos juntos Porque el tipo se arre... Vean el video Vean el video Yo no me pongo triste No tengo tiempo para eso Yo lo que estoy es arrecho Con todos estos bandidos Y voy a actuar Hasta la profundidad más grande Que pueda llevar como presidente Contra estos bandidos Que han robado un pueblo Nicolás Maduro Antes de hacer mi análisis Del lenguaje corporal Te voy a hablar como ciudadano venezolano Qué rico Qué sabroso Es darnos cuenta Que finalmente está sintiendo La re... No, no lo voy a decir La molestia que siente el pueblo La indignación que sentimos Al darnos cuenta Que tantos recursos Que tanto dinero Y que tantas cosas Se han robado de nuestro país Finalmente te das cuenta De lo que sentimos nosotros Ahora bien Vamos a hacer análisis Del lenguaje corporal Y neurolingüístico De Nicolás Maduro Durante esta locución Y uno de los puntos Más importantes Que tenemos que destacar Como siempre Como analista Es precisamente El tipo de coloración Y vamos a fijarnos Que Nicolás Maduro Tenía todo el rostro Casi en una misma tonalidad Si se dan cuenta Es casi todo blanco Y hay cierto color Un poco más oscuro En la parte de los ojos Normalmente Según el lenguaje corporal Y la neuroratoria Cuando nosotros Nos ponemos blancos Pálidos Y tenemos un tono Parejo En todo el rostro Es porque realmente Estamos asustados O impactados Y ahí viene mi pregunta ¿Asustado por qué Nicolás Maduro? Me vengo por acá Con ustedes ¿Será que esos recursos Los recursos económicos Que ya no están Bajo tu poder Porque decidiste Dárselo a los testaferros Para que los cuidaran Y los guardaran Lo están utilizando Ahora en tu contra Y por eso Pareces Gasparín Pero como si fuera poco Además de todo esto Al momento de marcar La importancia De los puntos Y siempre ha hablado De esto Nicolás Maduro Sus asesores De lenguaje corporal Lo trabajan O le indican De mantener sus manos Juntas De mantenerse sereno De mantenerse controlado Pero Nicolás Cuando no tiene control Cuando está desesperado La filtración De lenguaje corporal Más notoria de él Es precisamente Las extremidades superiores Y vamos a hablar Precisamente de sus manos Porque sus manos Cuando hace el no Cuando él empieza A afirmar O negar Cuando él marca Desde arriba Hacia abajo La señal Es que realmente Está fuera de control Y no sabe No tiene ni idea De cómo poder controlar Lo que ellos mismos crearon Y cómo recuperar Liquidez Porque lo que le está Faltando al régimen Ya lo he dicho En reiteradas oportunidades Yo hoy lo afirmo Es liquidez Y por eso es que viene Esa implosión O viene esa lucha interna Del régimen venezolano Yo hoy Más que nunca Sí pienso que puede haber Una debacle Y una caída Bien importante En muchos personajes Del régimen Y esto podría traer La salida del régimen Si Dios así lo quiere Porque realmente Ya la guerra viene interna Ahora cambiando de tema Un poco Estamos todos muy atentos Y hemos estado Muy pendientes De nuestro querido Osmel Sousa Que fue el décimo eliminado Del famoso programa La Casa de los Famosos Y la verdad es que Tanto estando dentro De la casa Como ahora Fuera de la casa Osmel Sousa Ha hecho Tendencia A sus frases Sus expresiones Y su honestidad Y muchos de ustedes Querían saber Si podría ser Algún tipo De lenguaje corporal Del señor Osmel Sousa Del zar de la belleza Vamos a ver el video Y lo analizamos juntos Esto es Cortesía De Telemundo Esta casa En vez de llamarse La casa de los famosos Debe llamarse La casa de la hipocresía Porque el que no Entre allí Siendo hipócrita Tiene que irse A la semana Hay unos muy Muy hipócritas Muy hipócritas Que todavía están ahí Pues a mí me sobraba tiempo Porque yo sentado aquí En mi mecedora Pasaba todo el tiempo Mientras ellos barrían Limpiaban Cocinaban Arreglaban la cama Incluso me aumenté la edad Cuando ella una vez Me dijo a mí Cuando estaba ella En el otro cuarto De que Ella presentía Que ese grupo Lo iban a nominar Ya Ahora es amiga Y cantan juntas Por cierto No canta nada Bueno recordemos Que nuestro querido Zar de la belleza Estaba muy cerca De los 80 años Y muchas personas Le han hecho críticas Porque decían Que estaba en la mecedora O es como la abuelita Como la abuelita De nuestras casas Que está en la mecedora Que se para Y te hace una arepita Pero no va a estar Limpiando y arreglando Todo el día Pero hay algo muy curioso Particularmente para mí Como analista De lenguaje corporal En esta participación Del zar de la belleza Osmel Sosa En la casa de los famosos Cortesía por supuesto De Telemundo Es el movimiento De los pies de Osmel Al comienzo De esta locución Cuando él estaba hablando De las cosas Que él quería Como que alejar O las personas Que le molestaban Fíjense como Osmel Le levantaba el pie Y hacía como un muro lateral Con su propio pie Ahí está En oratorio En neurolingüística Si lo pueden devolver Sería genial Porque precisamente Neuratoria y neurolingüística Esto es una señal Bien importante Cuando los seres humanos Queremos alejar O separar Algo de nuestras vidas Y esto fue muy curioso Para mí Como analista De lenguaje corporal De que Osmel Sosa Mantuviese ese tipo De lenguaje O de postura Que normalmente Es muy notorio Pero también Los momentos de ansiedad De Osmel Es mover el zapato Un poco más rápido Ahora bien Todos han preguntado Si realmente Osmel Está siendo sincero Honesto Con todas estas locuciones Con estas todo Todas estas palabras Yo quiero decirles algo Es que él es así Esto no es un personaje Osmel Sosa es así Era así Cuando estaba Al frente de la organización Miss Venezuela Es así Cuando está entrenando A sus reinas Para un concurso internacional Y siempre se expresa Y siempre se expresa De esa manera Incluso en privado En interno Osmel es muchísimo Más jocoso Y atrevido Con sus expresiones O sus palabras Alzar de la belleza Yo creo que ya La cadena Telemundo Se dio cuenta Que tenía que regresarlo Y tenerlo nuevamente Y por eso está apareciendo En cuanto video Se les ocurre Y en cuanto momento Pueden tenerlo Porque Osmel Mantenía el rating Alto Y ahora La cosa Es diferente ¿Será que Osmel Será el único Rescatado En la historia? Mira Aquí todo el mundo Me preguntó Por esta cara De Osmel Sosa Si la pueden ponchar Esta cara Y criollito Ay No me vengas A hablar materialista No seas tan embustera No seas tan hipócrita Porque no te lo creo Osmel Sosa Sin pelos En la lengua Con tal de decir Su realidad Y su sinceridad Ha sido aplaudido Por muchísimas personas Y ha aclarado A muchos países Que sus palabras Y sus expresiones A todos ellos Es de los más sinceros Pero con todo El respeto Recuerden que la neoratoria Ay tutu Ay tutu Se viene la candela Con el querido Osmel Yo lo que quiero decir Es que la neoratoria No falle Y aquí en nuestro programa Chic Y mucho más Siempre tendrán material De esto Y podrán aprovecharlo Disfrutarlo En toda la programación De EMTV